Me gustaría escuchar el testimonio de Magno Silva, maquillador paraguayo que había adquirido justamente junto con un grupo de amigos una mesa en uno de los sectores más costosos de la fiesta y lamentablemente no recibió el servicio que se le había prometido. Magno, buenas tardes, un abrazo, saludos desde Enciestados, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es así como comentás, es más, nosotros llegamos al lugar, teníamos camarote y lo único que nos dicen es que no podíamos acceder porque ya no había lugar para absolutamente nadie más y que podíamos acceder al sector de la cancha que era el sector más barato que había en el lugar, que era justamente el sitio. O sea, ¿no pudieron subir, digamos, a la famosa plataforma, digamos, del sector de camarotes? No, al llegar nos dijeron claramente que, tipo, no quisimos creer, luego finalmente ingresamos al sector de la cancha y justamente cuando ingresamos el concierto estaba empezando, ya Bad Bunny, y miramos lo que era el sector camarotes y la verdad que no había manera de entrar, aparte nosotros éramos un grupo grande de 26 personas. Estábamos confiados, independientemente de la hora que llegamos, porque pagábamos por un lugar, fuimos uno de los primeros y al final nos quedamos sin lugar. Realmente el lugar estaba rebasado, yo hablé con muchísima gente, con muchísimos amigos, los espacios estaban entre 12 a 25 millones. Es más, el sector de 25 millones no estaba habilitado en un principio, fue un sector creado una o dos semanas antes. Como vieron la alta demanda, bueno, elevaron los costos de 12 millones hasta 25. Era como un sector nuevo que crearon y cambiaron de locación a todo lo que habíamos pagado primero. Primero, nos tiraron a un sector que en un principio no era el que nos mostraron que nos iba a pertenecer. Lo mismo hicieron con el sector de la playa. En un principio publicitaron que iba a ser un sector pequeño, al final lo ampliaron literalmente hasta casi el arco de la cancha, es decir, lo que debió ser el sector cancha terminó siendo playa. Y hicieron ese tipo de, o sea, una publicidad muy engañosa, aparte que, por ejemplo, el lunch tenía un costo de 3 millones 900 mil, incluía canilla libre, no, no había canilla libre, no había, no, incluía tragos, barra de tragos libres, no había absolutamente nada. Tengo muchísimos amigos y amigas que pasaron por lo mismo, o sea, no fuimos los únicos, así que no es solamente una mala experiencia nuestra, sino de muchísima gente. Yo sé que mucha gente pasó bien, es decir, mucha gente pagó, llegó, no les incomodo quizá formar fila. Yo creo que la mala organización empezó, o sea, me pareció muy inhumano también. Yo tengo amigos que vinieron, por ejemplo, de Saltos, formaron fila hasta las 6 de la tarde, hasta las 4 de la mañana, y a esa hora seguía habiendo gente para canjes, es decir, demasiada mala organización. Supuestamente hacían los canjes por la cuestión de la cantidad de entradas falsas. Eso creo que es problema de la organización, en la que era un sistema muy susceptible. Entonces, no sé, creo que, tipo, igual se pasó bien, tratamos de ponerle onda, tipo, ya pasó, ya estábamos ahí, pero lo prometido no existió, o sea, no existió. El espacio, es más, en un momento dado nos dijeron que podríamos entrar a camarotes, pero que nos íbamos a arrinconar en un sector que, tipo, era más preferible estar fuera de ahí, aparte nos dijeron que estaba a punto de caer. Categóricamente se desmoronó un sector de los camarotes. Tengo amigos que me dijeron, Magno, se hundió el sector donde estábamos, se hizo un hueco gigante, nos abrimos de ahí, y otra gente me dijo, Magno, se cayó la baranda y ya no podíamos seguir ahí porque cualquiera del empujón caíamos, entonces terminamos bajándonos a playa y era como tierra de nadie. Es decir, inclusive tengo amigos que, por ejemplo, a Platea y le dijeron, ya está lleno, busque el lugar donde arrinconarse y ver el concierto. Magno, con todas estas situaciones que nos estás contando, ya estás haciendo una denuncia pública, ya lo hiciste también en tus redes seguramente, pero ¿pensás continuar con esto, accionar contra los organizadores por esta estafa que estás considerando? No, te soy sincero, o sea, para mí fue un mal pasar, dije ya nunca más, pero también es un poco inevitable. Te doy un ejemplo, o sea, no sé, es un poco inevitable, uno se puede quejar, yo la verdad no soy así tanto de quejarme, pero esta vez de todos mis grupos ninguno estábamos en acuerdo, es decir, nos sentimos literalmente estafados. No sé, tomar medidas para mí es medio complicado, muy utópico, no sé, en este país es medio complicado, entonces no sé cómo explicarte, es como que queda ahí y ya digo nunca más y ya nunca más. No sé, ya, no sé, no se. No sé, ya, no sé, ya lo que hago trabajo. No sé, no sé, ya lo hice tricks esta vez. Estado del perfil de tu entrega. Oh, no sé, yo te. Sí, answer. ya tu te. Y ya te lo hizo que decésar a esoGA. Tú, la verdad es que te negadiza la verdadera fingers